Y ahora vamos con Rodolfo Gómez Concha, su sección de Agenda Electoral con toda la información política de la región. Buenas tardes, Rodolfo. Buenas tardes, bienvenidos a nuestra Agenda Electoral de 90 Minutos. Toda la información política de cara a las elecciones del próximo 30 de octubre. Y comenzamos. Lo único en que coinciden los sondeos electorales realizados en Cali es que si las elecciones para alcalde fueran hoy, los caleños no sabrían por quién votar. La indecisión en los caleños fue el preocupante resultado que arrojó la última encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría frente a las próximas elecciones. Hay un abanico muy amplio de candidatos, son 12 candidatos que tendrán que repartirse esa cantidad de votos. Segundo, lo más importante de la encuesta es el resultado del no sabe, no responde, que se acerca a un 30%. Y esto sí demuestra algo importante y es que todavía muchos ciudadanos no se han definido, pero también muchos ciudadanos van a seguir creciendo en términos de extensión. Eso responde el 30%. Y lo tercero que uno podría decir frente a esto es que tal vez la gestión del actual alcalde de Cali ha sido buena, que ya la alcaldía de Cali se convierte en un escenario soñado por muchos. Los caleños aún cuentan con dos meses para escuchar las propuestas de los candidatos y decidir su voto. La indecisión reina en los caleños frente a su posible voto para quién elegirán como el próximo gobernante en la ciudad de Cali. 90 minutos se dio a la tarea de preguntar si van a votar o no. Indeciso, sí todavía. Todos prometen lo mismo y que nada cumplen, pero hay que ver, de todos hay que votar, ¿no? Estoy seguro por Rodrigo Guerrero. No tenemos candidatos bien claros con tantas irregularidades que han habido hoy en día. Yo no soy indeciso, yo soy de los que no voy a votar. Yo ya la tengo definida, Milton Castrillón. Efectivamente hay una baraja de candidatos enorme en la ciudad, pero realmente los escogiditos son pocos y los que tienen los mejores programas son poquitos. No hay veracidad en los conceptos que dan los políticos, entonces la gente ya está aburrida de tanto. Lo mismo, lo mismo. Luego de confirmar que no está inhabilitado y de inaugurar su sede de campaña en el distrito de Agua Blanca, el candidato a la alcaldía de Cali, Rodrigo Guerrero, espera combatir la inactividad y la delincuencia con apoyo social a los jóvenes de Cali. Es que los muchachos hacen porque están en la calle, no tienen colegio, no tienen ingreso, no tienen nada que hacer. Primero que estén en el colegio o en la escuela. Segundo, que si están por fuera por alguna razón que ya no pueden volver, que tengan oportunidades de ingreso y que tengan actividades lúdicas, deportivas, de tal manera que calmen esa extraordinaria energía típica de la juventud. La aspirante a la alcaldía, Susana Correa, propone acabar con los inconvenientes generados por la construcción de las mega obras y sus pagos. Y hemos puesto a consideración cuatro puntos fundamentales para que la gente de verdad se le alivie un poquito el bolsillo con estos pagos. El primero es, mega obra que no se haya empezado, no se cobra hasta que se inicie la obra. Hemos dicho, amnistía de los intereses de mora a la gente o al contribuyente que realmente no puede cancelar este interés de mora. Vamos a alargar el plazo y a disminuir la cuantía de la megacuota. ¿Por qué? Porque simplemente es extender un poquito la financiación de las mega obras. Tenemos que hacer una interventoría muy, muy estricta de las mega obras precisamente para que no puedan, para que estas en primer lugar no se extiendan en el plazo y en segundo lugar no cuesten muchísimo más. Jorge Homero Giraldo, aspirante a la gobernación del Valle, se compromete con los Vallecaucanos a mejorar los problemas de los recursos para la salud que tiene el departamento. Nosotros necesitamos recuperar la salud para el Valle del Cauca. Los hospitales del nivel 2 se encuentran en una situación bastante calamitosa. Primero porque no le llegan los recursos, porque la GPS no paga y tercero porque la gestión administrativa de esos hospitales. Primero hay unas nóminas paralelas muy grandes y segundo nosotros tenemos que elevar nuestra capacidad científica y de atención en el nivel 2 del departamento del Valle del Cauca. Todo por hoy en nuestra agenda electoral de 90 minutos. Nos encontramos nuevamente el viernes con más información política. Buena tarde.